Esta skin tiene mucha polémica, en realidad todo el mundo piensa que esta skin es una basura, que es una mierda, que no vale la pena, pero chicos, déjenme decirles que no es lo que ustedes creen, aparta cerdo, coño, en que estaba así, en que no es una mierda y una basura, sino es una porquería, es una aberración, es una monstruosidad de mierda, caca, un guano es esta skin de mierda, pero, ustedes saben que yo igual lo voy a obtener, Soy un coleccionador de skins y, pues si quiero mantenerme en el top, tengo que comprar esta basura